Muy buenos días queridos amigos y en lugares con encanto, hoy te voy a presentar el camino al ídolo Peñatú que está en la localidad de Puertas de Vidiago, Consejo de Llanes en Asturias. Es un lugar maravilloso, un bosque encantado, donde al final podrás encontrar un conjunto neolítico de pinturas y grabados que aparecen al final de la Sierra Plana de la Borbolla. Esta situación hace que la roca forme un abrigo natural para las pinturas, lo que ha posibilitado su conservación. La roca es conocida desde la antigüedad por los habitantes de los pueblos cercanos, si bien no es hasta 1914 cuando se realizan las primeras investigaciones arqueológicas, destacando la figura que da nombre al enclave que es el ídolo. Esta es la vista que se puede ver desde el monumento, es un lugar montañoso que es lo mismo puede estar en una zona tropical que en Asturias, donde realmente está. Las pinturas están realizadas en color rojizo y representan de forma esquemática figuras humanas. Esta es la roca donde se encuentran las pinturas. Realmente, si te gusta la arqueología, puedes ir allí para ver ese grabado neolítico, pero realmente estamos aquí por el hermoso paisaje y para hacer ejercicio y ver la limpieza del aire. Ya lo puedes ver en los helechos que se encuentran ahí. Como les decía, lo que destaca es el conjunto del ídolo y el puñal, una figura de más de un metro de alto, representando la forma de una persona envuelta con una túnica o un ropaje decorado con rectas. A la izquierda verán la reja, que es la reja que protege, si no, ya hubiera llegado alguien y con mucho cariño hubiera pintado ese monumento. Esta es la carretera. Nosotros vemos la carretera desde ahí, pero si vienes por la carretera, te va a ser muy difícil poder concentrarte en ver esta zona donde está el ídolo. Tienes que entrar y hay un aparcamiento antes de que puedas ir caminando por un lugar bellísimo que es mucho mejor si vas a pie. Se piensa que la figura hace referencia al enterramiento de un hombre cuyo cargo dentro de la tribu podría ser la del guerrero o jefe. Son unas rocas naturales muy bellas y es un lugar muy bello y fresco a donde te recomendamos ir, no solamente para disfrutar de un agradable paisaje desde las alturas, sino para que respires un aire purísimo que hay en toda esta zona. El lugar tiene vigilancia, por supuesto. Por supuesto, no sacamos al vigilante porque el vigilante nada pinta aquí y sí, la zona en la que se encuentra el ídolo de Peñatú. Puertas de Bidiago es un lugar que realmente, aparte de esta zona, no tiene mucho de interés pero sí, hasta mariposas podemos encontrar aquí y eso que no estamos en primavera visitamos el lugar en pleno verano y aún así el tiempo era fresco y agradable muy agradable cuando llegamos al pueblo nos encontramos que, claro, aunque desde el pueblo no se ve la costa hay quien tiene su botecito unas hermosísimas y bellísimas viviendas siempre nos preguntamos no solamente con el pueblo de Puertas de Vidiago sino con todos bueno, ¿por dónde viven los pobres? son mansiones que realmente aquí deben costar mucho pero si estuvieran en un lugar más céntrico costaría mucho más esta es la extensa finca de la cual son dueños los dueños de la casa y por supuesto esto podríamos decir que es la fauna silvestre del lugar y también la vegetación podría ser la vegetación de cualquier lugar del Caribe o del Amazonas te invitamos a que visites el ídolo de Peñatú chao ¡Gracias! ¡Gracias!